Bueno, así seguimos en esta tarde espectacular aquí. Luego seguimos con lo que se viene con la Pano. Vamos, vamos a ver cómo baila Pano. Me enseña un poquito a mí. Vamos a ver cómo sigue aquí en esta edición 2020 Cachivache. Y así se mueve la Pano. Mueve, mueve, mueve Pano, mueve, 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 mueve Pano, mueve. ¡Sácate paña de descartable!